En evento efectuado en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los gobernadores de los estados se comprometieron a la interconexión de todos los registros civiles del país y el registro de los recién nacidos se efectúe de forma inmediata y gratuita. En este mismo acto se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y los gobernadores para que los consulados de México en cualquier parte del mundo, los con nacionales puedan obtener su acta de nacimiento con facilidad. Los mandatarios estatales del país firmaron con el presidente Enrique Peña Nieto el convenio de colaboración para el establecimiento en México de la consulta de impresión del registro del estado civil de las personas, hacia la creación de la clave única de entidades. En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto expresó que los convenios asignados permitirán un fácil acceso a su acta de nacimiento para los 20 millones de mexicanos que viven en una entidad distinta a la que nacieron y para los casi 12 millones de paisanos que viven en el extranjero, quienes podrán obtener su acta vía internet. El primer mandatario de la nación dio a conocer que actualmente se tiene digitalizado el 92% de las actas del país, lo cual sumado a los convenios representa un importante paso para el establecimiento de la clave única de identidad, la cual dará mayor certeza de actos jurídicos, mayor acceso a servicios públicos y privados y será una herramienta básica para mejorar la seguridad de los mexicanos. Explicó que el 3.5% de los menores del país no son registrados en los primeros 18 meses de vida, condición que debe revertirse para que puedan gozar de todos sus derechos, mientras que para los adultos el acta de nacimiento es necesaria para cualquier trámite. Es la llave para que los mexicanos ejerzan sus derechos y accedan a todo tipo de servicios. Hacia la clave única de identidad, tu acta de nacimiento donde te encuentres. México está en movimiento e inicia una nueva etapa para garantizar el registro eficaz de su población. Damos el primer paso hacia la clave única de identidad. A partir de hoy, se interconectan las bases de datos de los registros civiles de todas las entidades federativas y la base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Gobernación para crear, por primera vez en México, la Base Nacional de Registro de Nacimientos de todos los mexicanos. Así, podrás obtener tu acta de nacimiento donde te encuentres. Esta interconexión es el corazón que dará vida a la clave única de identidad, quinta medida anunciada por el Presidente de la República en beneficio de la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México. El acta de nacimiento es el documento que garantiza la identidad legal de la persona, acredita su nombre y nacionalidad, abre la puerta a los servicios de desarrollo y seguridad social que el Estado proporciona. Ya no habrá traslados problemáticos y costosos para obtener las actas de nacimiento. Me inscribí en el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Si yo falto, estoy tranquila, porque mis hijos quedarán protegidos. Y ahora más, sabiendo que en cualquier momento podrán tener su acta de nacimiento para comprobar que son mis hijos. Contar fácilmente con el acta de nacimiento marcará la diferencia en la vida de todas y todos los mexicanos. Qué bueno que también piensen en nosotros. Ahora vamos a poder tramitar rápido nuestros actas de nacimiento. Y podríamos inscribirnos en los programas del gobierno. Los mexicanos que estén fuera del país podrán solicitar sus actas en las oficinas de representación de México en el exterior. Es un orgullo ser mexicano. Ahora será mucho más sencillo tramitar mi acta de nacimiento y la de mis hijos en cualquiera de nuestros consulados. El acta de nacimiento representa nuestros derechos y raíces. A través de la interconexión, el registro civil se moderniza y entra en una nueva etapa en la vida del Estado mexicano. Este es uno de sus cambios más profundos e incluyentes desde que fue creado hace 155 años por el presidente Benito Juárez. Con este primer paso hacia la clave única, se fortalece la reforma al artículo cuarto, que eleva a rango constitucional el derecho a la identidad. La impresión de las actas del registro civil en todo el país y en el extranjero es un gran desafío. Por ello, ponemos al servicio de todo ciudadano el Centro de Atención y Servicios CAS para informar y orientar a la población sobre la ubicación de oficialías, costos y disponibilidad del servicio que ofrece cada registro civil. En el CAS podrás verificar que tu acta está disponible en la base de datos para solicitarla en cualquier lugar. El Registro Nacional de Población cumple con las disposiciones constitucionales en materia de protección de datos personales y está protegido con los más altos estándares internacionales de seguridad informática. Todo mexicano, nacido o registrado en nuestro país, si está en territorio nacional, podrá solicitar la impresión de su acta de nacimiento con solo acudir a la oficina de registro civil y más cercana que cuente con internet. Nuestros hijos nacieron en diferentes ciudades. Es muy problemático tramitar las actas de nacimiento si no lo haces donde lo registraste. Con el fortalecimiento del Registro Nacional de Población, México tendrá una clave única de identidad sólida, segura y confiable. La clave única de identidad será un número de identificación personal que le permita a las y los mexicanos acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero. Un registro de población articulado y con tecnología moderna dará certeza a todos los actos jurídicos de los mexicanos. La prestación de servicios públicos y privados se hará de manera eficaz y dará un soporte fundamental para las labores de seguridad pública y protección. Estamos haciendo de México un país incluyente y moderno. A partir de ahora, obtendrás tu acta de nacimiento donde te encuentres, dentro y fuera del país. México tiene una buena sociedad, participativa y responsable. Es tiempo de decir bien y hacer bien sobre México. Juntos, sociedad civil, gobiernos locales y gobierno federal, consolidamos el primer paso hacia la clave única de identidad. Gobierno de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!